Bueno, Antonio, dijimos que íbamos a charlar el lunes después de las elecciones. ¿Y por dónde arrancar lo que pasó en este paso en Santa Fe? Yo creo que todos los santafesinos votaron cinco categorías. Pero todos, porque para intendente cada uno en su localidad, lo mismo para concejales, para senador cada uno en su departamento, pero todos votaron dos categorías, gobernador y diputados. Eso para todos, sí. Eso fue igual para todos. Entonces, pregunta, ¿qué diferencia en votos sacó el que más sacó en cada una de las categorías? ¿Usted tiene los números por ahí? Algo, algo, algo. ¿De qué categoría, Antonio? Claro, por ejemplo, para gobernador. Si usted suma todos los candidatos a gobernador, arrancando por la lista donde se impuso Puyaro. Puyaro, Lozada, etcétera, etcétera. Y la compara con la de Lewandowski. Sí, de Juntos Avancemos y el PJ. Bueno, hay una diferencia importante ahí, Antonio. ¿Cuántos votos hay más o menos? Como 400.000 por ahí. Como 420.000, perfecto. Ahora, vamos a lo mismo, porque la misma gente fue y le dieron otra boleta para que eligiera diputados. Una encabezaba Perotti y la otra, vamos a decir, terminó, por así decir, encabezando Clara García, porque fue la más votada. ¿Qué diferencia hay en cantidad de votos en estas dos listas? ¿En fuerza a fuerza va? Claro. Entre el PJ y Unidos hay más o menos unos 90.000 votos. ¿Cómo es? Entonces hay casi 400.000 personas o 350.000 personas que eligieron por persona acá y no se votó por partido entonces. Se votó por persona, podríamos pensar eso. Y desde que existe la boleta única, ¿ha pasado en varias oportunidades? Ocurre. Correcto. Entonces, si es así, pensemos lo siguiente. ¿Qué pasó en un caso y qué pasó en el otro? En el caso para gobernador, a mí me parece que en el RIN estaba Lozada y Maxi Pujaro, piña y piña, droga y droga. Vamos que vos te la llevaste y le pagan los monos, cuidado que se viene. Y metida ahí en el cruce de Granata que tan mal no le fue con 140.000 votos, una cosa así. ¿Está? Sí. Televisión Nacional. Lewandowski. ¿Quién es Lewandowski? ¿Debaqué? Uno que tiene dos doble... No subió al RIN, Lewandowski. Todavía no. Todavía no arrancó. No subió al RIN. ¿Por qué no subió al RIN? Yo no sé si fue un antojo de masa el día anterior. Si Perotti lo quería Mirabella. Vio que arreglaron horas antes del cierre y terminó siendo Lewandowski. Y si acá quedó lo que decimos caca vieja, enojo por parte de Perotti, con molestia, porque si hay más carteles del candidato que fue director del Cuyen en Santa Fe... Poletti, sí. ¿Y Poletti? ¿Te diría Lewandowski? Poletti. Es como que no arrancó todavía. ¡Más! Son Sopoletti. No se puso ni amarillo de fondo, ni se pegó a los hadas. No. A nadie. Bien. Volvamos a este tema. Entonces yo me hago esta pregunta. Maxi Pujaro. Con toda la televisión nacional, con la lucha entre los dos candidatos, Bullrich y el señor pelado Larreta, con toda la pelea de todos los canales para ver si ganaba Bullrich, ganaba Larreta, ¿no habrá tocado techo? Bueno. Pregunta. ¿No habrá... ¿Existió gente que en esta locura de droga y rock and roll dijo yo lo voy a votar a Pujaro para que no gane los hadas y después veo que hago la que viene? Puede suceder. Así son las PASO. Por eso son las PASO. Claro. ¿Qué quiero decir? A mí me parece que Pujaro en adelante tiene para sostener o bajar. Claro. Claro. Llegó muy alto, ¿no? Los números que sacó. Dio todo lo que tenía que dar. Hay gente que no fue a votar y hay gente que... Yo conozco gente que me dijo yo lo voté a Pujaro porque no quería que llegara a Rosada. Claro. Así directamente. Pero en la próxima no sé qué voy a votar. Sí. Y por el otro contrario, por el contrario, Lewandowski, me parece que hizo el piso. No tuvo plata, no tuvo afichas, no tuvo apoyo del peronismo, no tuvo televisión nacional, no tuvo nada. Lewandowski tiene para subir. Claro. Hizo piso y tiene para subir. ¿Quiere decir que va a subir 420.000 votos? No, no. Esto no lo dijo. No lo dijo Rico ni lo va a decir. Si me pregunta a mí hoy, el gobernador, se llama Pujaro. Pero el análisis que hay que hacer es, Pujaro tocó el techo. Yo no sé si los votos de los hadas... Estuvo picante eso, sí. Cuando hablamos de 420.000 están los de los hadas ahí adentro, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso voto van a Pujaro? No sé. No le voy a decir final abierto. Pujaro tiene, viene en la Maratón Santa Fe Coronda, dos kilómetros y medio adelante, mira para atrás y no ve nadie y sigue remando. Hombre que hace dos años que viene haciendo campaña, con mucha visibilidad en todos los medios locales y nacionales. Sí. Si lo comparado, hizo 400.000 votos de diferencia, con 90.000 que usted me dice que hay en diputados. Se habla, marca a las claras, que nadie votó al peronismo, ni votó a Juntos por el Cambio. Votó personas como se votan con esta lista. Y por eso Clara García termina siendo, la viuda del queridísimo Miguel Lichi, termina siendo la más votada en diputado. Y la que va a ser o ella o Perotti la futura, probablemente el futuro presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sí, 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 sí. Y esto es lo que hace la boleta única, ¿no? La gente elige el voto por categoría, no hay una línea necesariamente. Y en esto hay algunas observaciones, como, qué sé yo, si hay alguien que tenía afiche en toda la provincia y que recorrió a todos lados, fue Cachi Martínez. Sí. Y le gana Juanjo Piedrabuena. Y le gana Juanjo Piedrabuena. Casi sin campaña. Sin campaña de afiches, con la campaña seguramente de su música, de su show, de lo que ha hecho. O sea, no es un desconocido. No es el fenómeno de Silvina Cian porque Canal 13, desde Riaño, Mutti, Marta Facino, siempre Canal 13 te dispara un Silvina Cian. Bueno, está. Es otro fenómeno. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Puede el peronismo remontar 90.000 votos en la lista de diputados? Se lo pregunté a usted. Es así. Digo, 90.000 votos no es lo mismo que 400.000. Así que ahí tiene muchas más posibilidades. Además, Perotti es el gobernador. Ahí está. Perotti, si no la rema ahora, en esto hasta el 10 de septiembre, si la rema puede llegar a ser presidente de la Cámara, puede meter 28, de los cuales de los 28, 16, 17, 18 son de él, puro, puede quedarse prácticamente con el peronismo. Si no, como Tarzán, en bola y a lo grito. Entonces, me parece que nace una nueva campaña donde, no por amor, sino por espanto, Lewandowski y Perotti van a salir a la cancha en vistas al día de septiembre. Entonces, no se confundan. Digo, no se confundan. Hasta acá, y para cerrar, hace una semana le dijimos, hay cuatro candidatos que van a sacar más del cinco. ¿Se acuerda? Sí, lo dijimos la semana pasada. Para gobernador. Pujaro, Lozada, Lewandowski y Mónica Fein. El resto va a sacar menos del cinco. Sí. No mentimos. No, la pegamos. No la pegamos, hicimos un análisis correcto. Por supuesto. Hicimos un análisis correcto de la posibilidad que tenía cada uno. Y ahora me parece que lo que intento yo con esto es decirle, ojo, ojo, porque por este lado, yo no sé si Clara García tocó techo, o si Corral tocó techo. Y por el otro lado está la maquinaria de un peronismo que dice, a nivel nacional, a nivel nacional, lo único que nos queda es tratar de salvar lo que se pueda dentro de la Cámara de Diputados. Claro. Nacional. Provincial. Lo mismo. Perotti, persona. Lo mismo. Claro. A lo mejor se equivoca Antonio Rico. Lo vamos a saber en septiembre, Antonio. Lo vamos a saber después del 10 de septiembre. Bueno, seguimos un día estos para hablar de la ciudad, si te parece. Cuando usted quiera. Bueno, hasta la próxima, Antonio.